Como bien lo saben, como bien lo saben, le cerraron la cuenta de Instagram a Esperanza Gómez, al parecer, porque tenía contenido pornográfico. Esperanza Gómez, una actriz pornográfica, yo no debería decir esto, pero hombres de nuestra generación, que no conozcan a Esperanza Gómez, parce, no sé dónde estaban metidos, no voy a dar más detalles. Y por cuenta de esa cerrada de cuenta, pues Esperanza Gómez presentó una acción de tutela. No sé qué habrá pasado en primera instancia, tampoco en la impugnación, bueno, no tanto instancia, pero ustedes me entienden. En todo caso, la tutela ha sido seleccionada por la Corte Constitucional para ser revisada. La Corte, muy juiciosa ella, como siempre, está haciendo un trabajo bastante juicioso. Hace unos días voy a tratar de hacer un update de esto, lo que pasa es que estoy haciendo videos para subirlos. Perdónenme si estoy un poquito desactualizado, pero no he tenido oportunidad, no me ha dado el tiempo para grabar en estos días que estoy subiendo el video, entonces estoy subiendo esto ahora. En fin. Dentro de toda esta acción de tutela, la Cortense Revisión ha convocado a ciertas audiencias públicas, Esperanza Gómez ha hablado el día de ayer, no, el, el, bueno, ayer, hoy no ayer, pero bueno, el 16 de noviembre, Esperanza Gómez estuvo en entrevista con Vicky Dávila, hablando sobre el tema, de mi parte me parece muy bacano y muy, 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 muy interesante, porque ella dice algo y es, Pues, parce, en mí, en esta tutela nadie creía, y fíjense que hoy está en corte constitucional, pero bueno, sin más preámbulos, hoy, 17 de noviembre, Facebook se pronunció oficialmente sobre el caso de Esperanza Gómez. Entonces, ojo, también hay que tener en cuenta que esto no solamente es libertad de expresión, pues, es el derecho fundamental, pero Esperanza Gómez, pues, hace uso de su imagen, o, digámoslo de otra manera, su fuente principal de ingresos es su imagen, ella sube contenido para adultos, no sé si en OnlyFans, bueno, en varios, en varios, en varias páginas, no crean que yo estoy viendo ese contenido, por favor, no lo estoy viendo, Yo vi la entrevista de Vicky Dávila, y, pues, ella manifiesta que sube contenido, y dentro de ese, dentro de esos frutos que le da su imagen, pues, su cuenta de Instagram, también tenía un número de seguidores elevado, es decir, va el tema de la libertad de expresión, pero también va el tema de que Esperanza Gómez sacaba bastante plata de estas redes sociales. Entonces, Facebook, Meta, se pronunció. La actriz porno y webcamer colombiana demandó a la red social por cerrar sus perfiles donde tenía más de 5 millones de seguidores. Su caso está en manos de la Corte Constitucional. 5 millones de seguidores, parce, eso es un alcance, yo ayer me ponía a pensar, parce, un youtuber, un instagramer que tiene una cuenta de 5 millones de seguidores perfectamente al mes, le pueden estar lloviendo cada día un contrato de un millón de pesos para publicitar, y estoy hablando por bajito, no me acuerdo ni siquiera cuáles son, pero eso es un alcance enorme a una empresa, poco le cuesta o le cuesta muy poco, poco le cuesta o le cuesta muy poco, Dios mío, como estoy hablando, le cuesta bastante poco estar pagando un millón de pesos, para publicidad en una cuenta que tiene más de 5 millones de seguidores. Imagínense la cantidad de plata que está perdiendo Esperanza Gómez en estos días porque Meta le cerró su cuenta. La actriz alega que fue censurada. Esperanza Gómez defendió hoy ante la Corte Constitucional la tutela, en la que busca que se le defiendan sus derechos, pues considera que Instagram la censuró. Yo nunca hice una publicación o una historia 100% pornográfica o explícita dentro de la plataforma de Instagram. Mostrar mis pezones o mis partes íntimas nunca lo hice. Dijo Gómez. Aquí en Instagram le cerró la cuenta en 2021. Un segundito, ya. Ya. En 2021. Uy, es que ya fue el año pasado, con aproximadamente 5 millones y medio de seguidores. Bueno, la verdad, yo confío en lo que dice. Pueden, yo solo tengo una cuenta de Instagram, es Panda Paralelo, pueden ir a ver y yo no sigo a Esperanza Gómez. Bueno, imposible que la siga ahorita porque ya tienen la cuenta cerrada. De manera íntima, partes íntimas de manera explícita, nunca lo hice. Aquí en Instagram le cerró la cuenta. Bueno, habrá que ver. Lo que pasa es que las modelos también tienen sus vainas, entonces como que se muestran así de ladito, pero está como toda la boobie ahí, o están todas las nalgas. Como que se ve así de ladito, pero como que no muestra, pero como que Instagram dice que sí. Yo sí he escuchado que como que esta gente tiene muchas cuentas, muchos de esos como reportes, en punto a como, parce, me bajaron una foto porque estaba moviendo, están dando un poquito de mi tanga, algo por el estilo, ¿sí? Entonces Instagram sí es como muy pudoroso. Eso tiene otra palabra. Ahora, no es mojigato. Bueno, tiene otra palabra. Y del mismo modo hay como chicas como que un día mostraron una foto un poquito más de piel y se las bajan, y otras que muestran todo el cuerpo y es como reenada, fresca, tranquila, todo bien. Esto es más grave en Twitch, pero en Instagram como que también sucede. En Twitch, de hecho, hace poquito, yo no vi el video, se los prometo, pero escuché la noticia. Se los prometo, se los prometo. En Twitch, una vieja salió teniendo sexo y fue baneada como una semana y por allá un man, no me acuerdo que fue la bobada que hizo en vivo, y le quitaron la cuenta. No tenía nada que ver con tema sexual ni nada, era malo, pero le quitaron la cuenta. Y a esta tipa la banearon por una semana. Entonces como que siempre hay como un doble rasero ahí. Pero pues acá le está cayendo a la gente que muestra de más. Vamos a ver qué más ha pasado. Aunque Gómez fue actriz de entretenimiento para adultos desde 2009 a 2011, es de las actrices porno más reconocidas de Colombia. A ella asegura que en 2014 decidió abrir una cuenta de Instagram para poder obtener ingresos distintos a su trabajo. En mis redes mostraban mis actividades como cocinar, ir al gimnasio, hacer ejercicio, en viajes de trabajo. Incluso me contrataron para hacer presentaciones en discotecas, promocionar restaurantes y ser imagen de productos. Me parece el colmo que por el hecho de ser una actriz de contenido para adultos, Instagram cree que todo es pornografía. Varias cosas acá. Obviamente pues ella está moderando el sentido en el cual mostraba esto. Seguramente es bastante sugerente, pero eso es cuestión de ella. O sea, yo no estoy... Miren, acá estoy completamente de acuerdo con que la gente use su imagen. Para lo que la quiero usar, de acuerdo a las normas de comunidad de cada red social. Eso yo no tengo ningún cuento con eso. Cada quien, cada loco con su tema. De pronto le bajo un poquito el valor a como... Ay no, pues estaba en viaje de trabajo. Pero, Esperanza, si quieres hacer con tu cuerpo lo que tú desees, eres libre de eso. O una cosa que quería tocar acá, y es que... Esto, Esperanza Gómez cada tanto sale como por ahí en redes, pero esto inevitablemente también. Ella no tiene ni un pelo de tonta. A pesar de que mucha gente crea como... Ay, es una vieja que se muestra en bola en redes sociales. No, esa vieja no tiene ni un pelo de tonta. Entonces, en ese orden de ideas, eso también está generando mucha visual... Mucha... Eso tiene otro nombre. Muchas visualizaciones, mucho de qué hablar. Está haciendo tendencia. Estoy seguro que voy a Twitter y ella está en tendencia en este momento. De hecho, miremos. Twitter. Estoy casi seguro que ella va a estar en tendencia ahorita. Pautips. Ah, bueno, es que Pautips se casó. LGBTI. Bueno, no está en tendencia. Bueno, es que esto es... Yo deseo... Con mis hijos no te... Esperanza Gómez. Siete. Sabía que estaba en tendencia. Siete. Entonces, esto le está generando también bastante platica. Acá sale... Me gustaría hablar de este tuit. Este man es lo más desubicado del mundo, pero en fin. Entonces, también está dando de qué hablar Esperanzita Gómez en... Esperanzita. No, pues yo. Íntimo de Esperanza. Dios mío, esto está saliendo peor de lo que creí. En fin. Me contrataron para hacer presentaciones. Por su parte, Meta también se pronunció al respecto por medio de un portavoz oficial y dijo que Instagram no permite contenidos que faciliten, aumenten o coordinen encuentros y servicios sexuales comerciales. Entonces, queremos que Instagram sea un lugar donde la gente pueda expresarse. Pero también la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de mantener a nuestra comunidad segura conformada por personas desde los 13 años. Es que esto es... Esto... Esto tiene mucha tela de dónde cortar. Estoy seguro que así como hay cuentas de 5 millones de seguidores en las cuales hay viejas mostrando mucha piel. Viejas, ¿yo por qué tengo ese lenguaje tan maluco? Mostrando mucha piel. También habrán cuentas con 10 millones de seguidores que son mujeres mostrando mucha más piel y en las cuales nunca pasa nada. Pasan de agache, etcétera. Lo que sea. Entonces, si hay un doble rasero, estoy seguro que debe haberlo. Yo, 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 en lo personal, no considero que Esperanza Gómez haya subido contenidos a su red social con el objetivo de facilitar, fomentar o coordinar encuentros y servicios sexuales comerciales. Y seguro que ella no se presta para eso. Por más de lo que digan, ella es una profesional. Lo que pasa es que dentro de nuestra sociedad tan goda, tan conservadora, es muy difícil uno decir, como es una mujer que está mostrando su cuerpo en línea, es muy fácil decir que es una mujer que está mostrando su cuerpo en línea y por ende está siendo una prostituta. Eso es lo más sencillo. Pero esta gente son profesionales en lo que hacen. Entonces, si esa es la razón por la cual Meta e Instagram bajaron la cuenta de Esperanza Gómez, están equivocados. Como lo dijo el portavoz, ¿qué dicen las normas comunitarias? Como lo dijo el portavoz, está prohibido publicar contenido que facilite servicios sexuales. Y tampoco esto, yo estoy seguro que Esperanza Gómez tampoco ha pedido, solicitado, ofrecido servicios de acompañantes o pagos de fetichismo o dominación sexual. No, ella no cae en eso. Tampoco se puede publicar información que busque coordinar, tampoco. Afirmación de videos sexuales, bailes eróticos, sí, estoy seguro que tampoco pasa eso. Sin embargo, el reglamento es claro en que para que la publicación incumpla las reglas, las públicas comunitarias se deben cumplir con dos criterios. El primero es que haya un ofrecimiento o solicitud explícito o implícito de servicios sexuales. ¿Ok? Y el segundo es que este ofrecimiento vaya acompañado de elementos sugerentes. Emoticones, fotografía, audios, ta, ta, ta. Si no se cumplen ambos criterios, no se considera una infracción. Por ejemplo, si el contenido es una imagen dibujada de mano que representa una imagen sexual, una actividad sexual, pero no ofrece ni solicita. Servicios sexuales no cumplir. ¿Qué? Parce, o sea, no, tiene sentido. Tiene sentido. Solo que me asombra porque, parce, si esto no constituye una infracción, yo estoy seguro que Esperanza Gómez nunca se atrevió a decir como, venga y nos encontramos en tal lado. O, parce, conozco una persona con la que te puedes encontrar en tal lado. O, yo soy de las personas que ayudan a conseguir aquello. Entonces, no, no. Y, de hecho, si hay cuentas, hay unas cuentas artísticas que muestran actividades sexuales. No como menores, las estamos pintando así súper hentai, pero son muy artísticas. Y que, en efecto, no constituyen infracción. Entonces, si esta no constituye infracción, yo estoy de acuerdo en que debería devolvérsele la cuenta a Esperanza. No porque yo la vaya a seguir, lo prometo. Según declaró, en su defensa, no existe el hecho de que yo estuviera ofreciendo servicios sexuales porque no me dedico a la prostitución, me siento vulnerada de mis derechos. Es una actriz de pornografía. Yo no soy solamente pornográfica. Soy una marca, es que esa vía la tiene clara, esta mujer que no solo vende contenido para adultos. Conclusión, devolvanle la cuenta a Esperanza. Yo estoy seguro que ya nunca facilito ningún tema de actividades sexuales comerciales. Está Instagram exagerando. Seguramente alguna conservadora, viejita de iglesia, o sea, ahí sí, o viejita de cuchita. Iglesia, de esas que van y le tiran caca a la gente por estar ahí vendiendo sus cositas. Pues la que, ay, voy a denunciar esta cuenta y terminó bajada. Pero sí me parece que las razones que está dando Instagram dan pie a que se le deba devolver la cuenta a Esperanza. Por lo pronto, eso es todo. Yo los quiero mucho. Chao. A suscríbanse. A suscríbanse.